La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Bueno, un gusto Melanie, gracias por haber aceptado la invitación a La Casa Creativa. Estamos tratando de vincular creativas y creativos de Latinoamérica con esta dupla de trabajo entre Arco que está en Lima, Perú, y yo, Hugo Enrique, acá en México. Y en este caso, bueno, te tenemos a ti como invitada. Gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Y primero me gustaría preguntarte cuál fue tu formación. Sé que eres multidisciplinaria. ¿Cuál es tu formación? Si quieres contarnos en cada disciplina o en general. ¿Y cuáles fueron tus visiones en ese punto? Si es que te acuerdas cómo veías desde ahí la creación artística cuando estabas estudiando. Bienvenida. Muchas gracias, hubo un placer. Es para mí también poder compartir un poco de mi historia en tu proyecto. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo empecé desde muy pequeña con teatro, en realidad. Estuvié muchos años de teatro. Y en la adolescencia hice una formación que era como muy larga, ¿no? Era como todas las mañanas, todos los días. Trabajaba en lo que es artes escénicas. Y ahí empecé a conocer el mundo de la música, como a los 16 años. Y bueno, y de ahí fue como que me conquistó esa área del arte. Y bueno, y ahí paralelo a eso empecé a estudiar guitarra, canto. También empecé a escribir poesía. Un poco así como de la mano en la conjugación empecé a componer. Mucho tiempo elaboré mis creaciones de una forma muy autodidacta. Y después continué mis estudios formándome con diferentes profesores de guitarra, de canto. Después hice algunos años del Conservatorio Sur acá en Uruguay. Y bueno, para mí siempre la formación es como un constante. No es que me formé en algo y después seguí. Sino que siempre estoy como enriqueciéndome muchísimo. Sobre todo de todas las áreas artísticas. Porque también siento que me gusta muchísimo el lenguaje artístico. No solamente la música, sino también pensar la creación a través de la imagen, etcétera, etcétera. Así que bueno, un poco eso. Ahora pasemos a la cocina. Si nos permites, a tu cocina. Que es este lugar en donde se gestan los ingredientes para mostrarse. Y en este caso los ingredientes lo vemos como qué son para ti. Cómo es que tú creas. Cuáles son las pautas. A partir de qué. Desde dónde. O hacia dónde lo diriges. Cuál es lo que a ti te hace el impulso de crear en estas varias disciplinas que has creado hasta ahora. ¿Qué es lo que más te mueve? O si tienes una forma, un método muy estructurado para crear. Si no lo compartes, por favor. Bueno, creo que... No sé, se me venía a la cabeza una frase. Creo que es de Miró. Que dice como que para crear necesita un punto de partida. Entonces, la verdad es que siempre para mí la creatividad, no sé, es de un punto. De algo que me inspira o que me invita a crear. A veces es algo que veo. A veces es una persona que me inspira. A veces es alguien que me propone algo y eso desliga a una creación. Para mí la creatividad es una forma de vida. O sea, es algo en lo que estoy siempre inmersa. Me gusta todo el tiempo estar creando. Y para mí es algo que también se ejercita, ¿no? O sea, como se aprende, ¿no? Bueno, como la cocina, ¿no? Como que uno podría poner un montón de ingredientes y hacer de eso algo. Pero también si uno como que aprende recetas, sabe cuáles son los tiempos para cada cocción, los procesos. Las cosas salen mejor, ¿no? Más ricas, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo he ido y sigo aprendiendo a tratar de cocinar mejor mis creaciones. Aprendiendo un poco de todo. Pero sí nace de eso, de un punto de partida. De una inspiración, de un deseo. Y de una creación activa, ¿no? Como que me gusta mucho esto de crear desde un punto de partida y después seguir trabajando en relación a eso, ¿no? Y ir modificando. Y ir buscando qué es lo que puedo hacer a partir de ese punto de partida. Melanie, apunté ahora que me gustó mucho lo que compartiste del punto de partida. Porque creo que, hablo a título personal, me cuesta mucho trabajo a veces reconocer de dónde viene la inspiración de algo. Y a veces yo tengo esa necesidad de volver a la historia, a la memoria y escombrar ese pasado, digamos, y ver de dónde viene. Oye, tú llegas a hacer eso, es una práctica que tú detectes de dónde viene el punto de partida, de dónde surgió esa inspiración. O más bien, te refieres a que el punto de partida lo planteas como esa energía que uno encara para empezar algo. Sí, yo creo que va más como por ahí, por esa energía que uno encara como para comenzar algo o algo que llega, ¿no? Y a mí a veces me pasa que incluso me cuesta recordar a veces como en qué momento creé esto y por qué. A veces no, a veces me acuerdo exactamente, pero muchas veces no recuerdo, ¿no? Y de repente escribí algo que toma mucho más relevancia en otro momento, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablo como de punto de partida, hablo como de que hay algo que me invita a empezar un universo, ¿no? Porque una canción no deja de ser como un pequeño universo que después no sabemos hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, cuando hablo de punto de partida es como eso, ¿no? Como algo que empieza, pero nunca sabemos hacia dónde va. Siempre un punto de partida infinito, ¿no? Hoy en día para mí me gusta canalizar a través de la música, a través de la poesía y muchas veces a través de la danza también, ¿no? Es algo como me lo tengo ahora un poco capaz más dormido, pero sí es algo que me invita mucho siempre al cuerpo. Y a la vez se mezcla, ¿no? Porque es como que para mí está todo bastante unido, ¿no? La interpretación, la actuación, el entrar en un personaje, ¿no? Entonces, en definitiva, es como que siempre hay cosas que están cerca, ¿no? Hoy en día, bueno, yo qué sé, de repente como el arte más digital, ¿no? Y el tener que pensar no deja de ser una creación, algo que uno hace a través de lo digital, ¿no? De crear una portada, crear un... No, como que hay un arte ahí en eso, por más que de repente no sea algo tan terio o algo tan, no sé, como tangible, ¿no? Y en particular de la cultura uruguaya, tú que la has visto dentro y de fuera, ¿qué crees que es lo que más llega a tocar tu trabajo? ¿Hay algo, hay un carácter, un símbolo, una memoria o algo que creas que consideres que de cultura uruguaya en general llega a rozar tu trabajo o a atravesarlo, a toparlo de alguna forma? Sí, yo creo que en general la música sudamericana, rioplatense, todo eso como que está muy dentro mío, que a veces uno como que no se da cuenta, ¿no? Tanto, son mías que siempre parten como de un folclore o de una idea de lo tradicional, siempre buscando la contemporaneidad a través de eso, ¿no? Esa es mi mayor búsqueda, ¿no? Encontrar otras formas de hacer música pero que partan de la raíz, ¿no? De la raíz de mi pueblo, de cómo decir las cosas y tal. Uruguay tiene sus particularidades, hay muchas de las que amo y otras de las que me agarro capaz que de otros países, ¿no? Como para crear. Muy bien, Melanie, pues bueno, pasemos a la última, a la cuarta sección de esta Casa Creativa para que nos compartas qué viene en tu trabajo y particularmente saber cómo visualizas el futuro inmediato de tu trabajo, de ti como creadora y cuáles son los planes para cerrar este año o iniciar el próximo. Compártenos, por favor. Vale. Bueno, ahora estoy muy cerquita de irme a vivir a París, estuve comentando un poco antes. Voy a ir a estudiar allá un poco todo lo que está vinculado a la producción musical, que hoy en día estoy como mucho inmersa en eso. Tratar de trabajar y elaborar mis canciones y también, de algún modo, como acompañar procesos creativos de otros. Me gusta muchísimo eso. Y bueno, eso va a ser como un nuevo camino para mí porque de algún modo voy a tener que empezar a mudarme en otra. Así que bueno, estoy un poco como, ese es mi punto de partida ahora, no sé en qué va a derivar de alguna manera. Pero también se vienen muchos lanzamientos, estoy por lanzar videoclip, estoy por lanzar bastante música todavía. Con mi proyecto, mis canciones, también con proyectos que tengo con otras personas. Específicamente con uno de música latinoamericana, con Larva Noa, que es un guitarrista uruguayo. Entonces vamos a lanzar un disco, y bueno, de todo un poco, la verdad que así siguiendo y continuando en este mundo. Ah, si no más me despido de este tiempo Una sombra me llevó a limpiar todo el cuerpo Simple y fugaz Me desprendo de este mar Simple y fugaz